lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de marzo josué capítulo 16 tocó en suerte a los hijos de josé desde el jordán de jericó hasta las aguas de jericó hacia el oriente hacia el desierto que sube de jericó por las montañas de bet el y de bet el sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta atarot y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de bet orón la de abajo y hasta jeser y sal y al mar recibieron pues su heredad los hijos de josé manasés y efraín y en cuanto al territorio de los hijos de efraín por sus familias el límite de su heredad al lado del oriente fue desde atarot adar hasta bet orón la de arriba continúa el límite hasta el mar y hasta mikmetat al norte y da vuelta hacia el oriente hasta tanat silo y de aquí pasa a janoa de janoa desciende a atarot y a naharat y toca jericó y sale al jordán y de tapúa se vuelve hacia el mar al arroyo de cana y sale al mar esta es la heredad de la tribu de los hijos de efraín por sus familias hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de efraín en medio de la heredad de los hijos de manasés todas ciudades con sus aldeas pero no arrojaron al cananeo que habitaba en jeser antes quedó el cananeo en medio de efraín hasta hoy y fue tributario josué capítulo 17 se echaron también suertes para la tribu de manasés porque fue primogénito de josé maquir primogénito de manasés y padre de galahad el cual fue hombre de guerra tuvo galahad y basán se echaron también suertes para los otros hijos de manasés conforme a sus familias los hijos de abíaser los hijos de elec los hijos de arriel los hijos de siquem los hijos de efer y los hijos de semida estos fueron los hijos varones de manasés hijo de josé por sus familias pero se lo jefad hijo de efer hijo de galahad hijo de maquir hijo de manasés no tuvo hijos sino hijas los nombres de las cuales son estos mala no a ogla milca y tersa estas vinieron delante del sacerdote eleazar y de josé hijo de nun y de los príncipes y dijeron jehová mandó a moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos y él les dio heredad entre los hermanos de padre de ellas conforme al dicho de jehová y le tocaron a manasés diez partes además de la tierra de galahad y de basán que está al otro lado del jordán porque las hijas de manasés tuvieron heredad entre sus hijos y la tierra de galahad fue de los otros hijos de manasés y fue el territorio de manasés desde a hacer hasta mi metad que está enfrente de siquem y bal sur hasta los que habitan en tapúa la tierra de tapúa fue de manasés pero tapúa misma que está junto al límite de manasés es de los hijos de fraín desciende este límite al arroyo de cana hacia el sur del arroyo estas ciudades de fraín están entre las ciudades de manasés y el límite de manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar el fraín al sur y manasés al norte y el mar es su límite y se encuentra con ácer al norte y con isacar al oriente tuvo también manasés en isacar y en ácer a betseán y sus aldeas a ibileam y sus aldeas a los moradores de dor y sus aldeas a los moradores de endor y sus aldeas a los moradores de taanac y sus aldeas a los moradores de meguido y sus aldeas tres provincias más los hijos de manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra pero cuando los hijos de israel fueron lo suficientemente fuertes hicieron tributario al cananeo más no lo arrojaron y los hijos de josé hablaron a josué diciendo porque nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que jehová nos ha bendecido hasta ahora y josué les respondió si sois pueblo tan grande subida al bosque y aseos desmontes allí en la tierra de los ferseos y de los refahitas ya que el monte de fraín es estrecho para vosotros y los hijos de josé dijeron no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados los que están en betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de jesrael entonces josué respondió a la casa de josé a efraín y a manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes grande poder no tendrás una sola parte sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte josué capítulo 18 toda la congregación de los hijos de israel se reunió en silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida pero habían quedado de los hijos de israel siete tribus a los cuales aún no habían repartido su posesión y josué dijo a los hijos de israel hasta cuando seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado jehová el dios de vuestros padres señala tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en siete partes y judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de josé en el suyo al norte vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo se echaré suertes aquí delante de jehová nuestro dios pero lo lepita ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de jehová es la heredad de ellos que también y rubén y la media tribu de manasés y han recibido su heredad al otro lado del jordán al oriente la cual es dio moisés siervo de jehová levantándose pues aquellos varones fueron y mandó josué a los que iban para delinear la tierra diciéndoles id recorred la tierra y delineadla y volved a mí para que yo se eche suertes aquí delante de jehová en silo fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a josué al campamento en silo y josué les echó suertes delante de jehová en silo y allí repartió josué la tierra a los hijos de israel por sus porciones y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de benjamín conforme a sus familias y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de judá y los hijos de josé fue el límite de ellos al lado del norte desde el jordán y sube hacia el lado de jericó al norte sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de bet aben de allí pasa en dirección de luz al lado sur de luz que es betel y desciende de atarot adar al monte que está al sur de bet orón la de abajo y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de bet orón al sur y viene a salir a kiriat baal que es kiriat jeraim ciudad de los hijos de judá este es el lado del occidente el lado sur es desde el extremo de kiriat jeraim y sale al occidente a la fuente de las aguas de neftoa y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de hinom que está al norte en el valle de refaín desciende luego al valle de hinom al lado sur del jebuseo y de allí desciende a la fuente de rogel luego se inclina hacia el norte y sale a encemes y de allí a gelilot que está delante de la subida de adumín y desciende a la piedra de boán hijo de rubén y pasa al lado que está enfrente de arabá y desciende a la lava y pasa el límite al lado norte de bet ogla y termina en la bahía norte del mar salado a la extremidad sur del jordán este es el límite sur y el jordán era el límite al lado del oriente esta es la heredad de los hijos de benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias las ciudades de la tribu de los hijos de benjamín por sus familias fueron jericó bet ogla el valle de casis bet arabá semaraín bet el abim para ofra kefar aamoni ovni y geba 12 ciudades con sus aldeas gabaón ramá beherot mispa kafira mosá requem irpeel tarala selah elef jebus que es jerusalén gabá y kiriat 14 ciudades con sus aldeas esta es la heredad de los hijos de benjamín conforme a sus familias y y y y y y y Gracias.